Entonces, ¿y sabes cuándo fue que lo dejé? Porque yo dije, bueno, cuando yo me fui a Argentina, ahí tuve mi primera experiencia homosexual. No, yo soy bisexual. En verdad, yo lo digo bisexual para que se diga, para que la gente en verdad lo entienda así. Pero te podrías enamorar de un hombre y de una mujer. Yo tuve mi novia, después tuve mi novio, después tuve mi novia y novia al mismo tiempo. Pero ellos sabían. Sí. Hoy ya estáis solos. Hoy ya estoy solos.